muy buenos a todos, esperate, esperate, vamos a empezar como acabamos el ultimo acosando asi me acerco para que salgas en paz asi era asi no? hola como estais? hola a ver si llegamos a 2000 likes si no nos apareceremos debajo de tu cama siiii siiii estamos en parkour paradise bueno, ya que estamos, pues si, vamos a poner el reto de 2000 likes siiii ya que lo hemos dicho en plan haciendo los tontacos tontacos, tontacos y vamos a continuar a ver con las aventuras del el manco y la coja de los mancos si, si, casi http, da igual, da igual http, es que eres capaz de caer ahí 50 millas de veces espera bueno, básicamente para intentar avanzar porque es que no se si llevamos yo que se no se si habremos llegado a 30 niveles si no? no lo se, a lo mejor no no lo se no lo pone no, no lo pone no pero, pero porque cuando llegues si deja de pulsar W vale cuando llegues bueno si ves que tal, pues retrocede un poco no dale a la W dale a la W dale a la W para moverte a la derecha cuando estes en la escalera no, casi no, pulsa el SID casi siempre esta pulsando el SID y ahora no lo pulsa no por favor llegas y cuando estes con el SID pulsa un poquito la D para ir a la derecha vale y así no caerte por la izquierda que te estas cayendo siempre joe, si no salto la verdad es que saltando mejor si eh vamos tu puedes derecha bien vale vale pensabas que te ibas a caer ahora jejeje te estoy caigas vale y a ver aquí que pasa ue oh oh dios nooo mi enemigo wow wow este salto wow este salto te va a encantar de ahí a ahí a la escalera y tienes que pulsa el SID y no chocarte con estas paredes de aquí bueno, si tu lo dices con el ratón vas dirigir eeeh 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 vale tienes que llegar allí yo me quedo aquí para los tp's ahí ahí tienes que llegar aquí mmm vale eeeh bien no te muevas no te muevas ves como no iba a llegar yo nooo mazafesia uy no veo un caro jejeje con mi cabechón a ver a ver que tu puedes bien bien ahora ahí bien 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 vamos somos un equipo ahí bien jejejeje vale y ahora eso que eso ya tiene un pinta un poco más fea ahhh uy jejejejeje mola porque pareces de pul tirarnos ahí uy jejejeje máximo esfuerzo va que ya puedo a ver mirando al suelo mirando al suelo pero salta en línea recta está saltando hacia la pared ah vale espera no el ratón el ratón el ratón así línea recta claro claro yo voy controlando el ratón todo siiii siiii desnucar sirve desnucar sirve desnucar desnucar vale por aquí y ahora el árbol será eeeh porque todo esto es de madera es para volver a subir ehh casi casi ah no es para llegar a la escalera joder que mala leche tiene ehh uy jejejeje ah no llego ahora ehh 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 ah tienes que llegar aquí no bien bueno has llegado he llegado yo me he caído también he llegado pero no me entere jejejejeje ay no llego cuidado no pero es que no me entere jejejeje es así todo dia no no veo es que no veo con tu cabezón eres tu cabezón eh vale he llegado uff a ver tienes que saltar a esta escalera del suelo eh vale estamos aquí perfecto vale 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 a ese escalón a ese escalón hemos llegado vale si a que hemos llegado antes pero bueno ya que estamos y ahora hay que llegar al árbol porque si no no me lo explico hay que llegar al árbol y este salto es difícil eh ehh casi este salto va a ser complicado madre mía ni desnucar no no hombre tienes que hacerlo desnucar desnucar seguro a lo mejor hacia allá hacia esa otra hierba derecha hacia allá pues no se mmm digo yo voy a probar desnucar desnucar no pues mmm que raro este salto desnucar no pues Vamos a ver Dime No, tira, tira, tira Ah, vale, vale Pero tienes que ver hacia dónde saltas No solo mirar el suelo A ver ¿En qué dirección? En esa No, en esa En esa Seguro que se llega Ya, eso es lo que veo un poco extraño Entonces, una vez que ya sabes la dirección Sí Te desnucas Ahí está Y apuras el salto Sí que se puede Un momento A ver Bueno Si no saltas Claro Me he marcado ahí un mazafecha que flipas Ah Desnucado Ostras Pero este salto Ah, sí que se llega, tío Te duele el cuello, eh Te duele Desnucado Desnucado Wow Wow, 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 wow Ostras, qué desgraciados Eso Mira que poner el salto así Ah Que sí que se llega, eh Venga, va Eh Míralo Ostras, es súper difícil A ver si yo puedo, va A ver, el problema es que tienes que hacerlo tú Eso es lo más, eso es lo peor Bueno Uy, hola Bueno, vamos como que has hecho este salto Seguro Ostras, es que si no, no lo vas a hacer en la vida Uno, dos, tres Sigue, al revés te sale Joder, joder Joder Espera, espera A ver si llegas A ver Si llego y no salto Vale, vale, vale Ya había saltado también Pero bueno Al revés, sí ¿En serio? Sí, pero está un bloque por encima, creo Joder, ¿en serio? Si no corres Si no corres Si no corres Menos mal que tengo agujita fresquita para pasar el trago Jajaja, vale, va Jajaja, vale, va Jajaja, jajaja Tres ¿Ves nunca? Joder Pero es que saltas a este hueco ¿Por qué saltas aquí? No saltes al hueco Tienes que saltar a la quinita A la quinica Claro, a cualquiera de las dos Pero tienes que saltar a la quinica Vale, vale, a ver A la quinita Allí Y apurar el salto, importante Vale, vale, vale A ver No ha estado tan lejos eso Pero te ha saltado demasiado para acá Para el hueco Tienes que saltar a la quinica del bloque Vamos, tú puedes Ya no puedes Vamos a avanzar Bueno Jajaja Por favor Es que ya Mira Últimamente estamos subiendo pocos vídeos Si Y como empecemos a perder más tiempo con esto Yo ya no puedo subir nada Miralo, iba el primero Oh, es verdad Se me ha ido un poco la cabeza Ya puedo Ya se está a punto de caerte visto en la pantalla Es que, es que te mato Jajaja Vamos, tú puedes ¿Pero qué? ¿Por qué no pulsa así? ¿Por qué mantienes el espacio? No eres un cañuro Vamos, sube Has llegado a este al menos A ver si que vas a ese Vale, va A ver ¡Ala! ¡Ala! ¡Bien! Vale ¿Y ahora hay que llegar ahí? Ahí, sí ¿No? No están Bueno, si es un bloque solo Ah, pero Con un bloque y no Ah, mira, mira, mira Es fácil, es fácil Claro que es fácil Ahora, tira ¡No me tienes! ¡No me tienes! ¡Uy! Y se quemó Y a su barco le echado Dí, verdad Está por aquí Ah, ¿por cuál de los dos es? Eso digo Vale, no, es por allá ¿Es una trampa o qué? No, no, es por aquí Sí o sí Ah, vale, vale, vale El problema es este sal ¡Oh, oh, 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 oh! Soy como el dios de los... ¡Eh! Casi Que has llegado Espera, espera Es que has mantenido el espacio Como siempre ¡Que no! Que sí que lo has mantenido ¡Te lo juro! Pero sí que has llegado ¡Qué fuerte! Te lo juro Este salto es más o menos Como el anterior Ese que no te ha salido ¿En serio? Sí, la has hecho la primera ¿Por qué no has salido? Yo qué sé Yo no entiendo nada Yo creo que está un poco más alto No sé ¡Mi banqueza! Teletransportate aquí, anda Que has llegado dos veces ya Pues, no Creo que es un poco Creo que es un pelín más alto Quiero llorar No lo sé Uy, pero si ya hemos pasado este nivel ¿Ya? Bueno, si llegas ¡Sí! Sí, sí, mira Bien, 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 bien Espérate, ya está Vamos bien, vamos bien Aquí tiene que haber algo ¡Quieres no hacer! ¡Vamos bien! ¡Marcámonos! ¡No! ¡Vete a la lava! ¡A la lava! Sí, eso, eso hago ¡No! ¡Vete, vete, lúbula! ¡Y se marchó! Oye, ¿qué haces teletransportador? ¡No! ¡Vete tú! ¡Hala, adiós! ¡Ay, hay algo! ¡Ah, no! Es que he subido otra vez ¡Ah! ¡Ven! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué te ha parecido esa movida! ¡Noooo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora qué! ¡Ahora me voy a cobrar mi venganza! ¡Toma venganza! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! Oye, eso es trampa No has hecho el salto ¡Pues no! ¡Pero no me hagas eso! ¡Pero es que tienes que llegar aquí! ¡Vale! ¡Pero cómo! Por allí, por las enredaderas ¡Ah, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Me tiro y ya está! ¡Me tiro y ya está! ¡Uee! ¡Aca, ca, ca! ¡Aca, ca, ca! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué mala persona eres! ¡A ver! ¡Hum! ¡A ver! ¡Yo soy experto en parkour de árbol! ¡Hola! ¡Y vienes aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la manía! ¡Es la manía! ¡Teletransportate, anda! ¿Seguro? Sí, yo acabo de llegar aquí. ¡Ahora, te echas todo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pero te has visto lo que nos queda! Quiero decir... ¿Cuánto va a durar este mapa? ¡No lo sé! ¡Es súper fácil! ¡Mira! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Ya está! ¡Ahora el problema es esto! ¡Uh! A ver, hay enredaderas. O sea, que podemos volver a subir y eso es porque tenemos que empezar desde aquí. ¡Vale! Hay dos bloques de slime, veo. ¡Vale! Y el tema es que no sé muy bien dónde tenemos que llegar, así que voy a probar. ¡De acuerdo! ¡Buena! ¡No! ¡Aca, ac, ac! ¡Aca, ac, ac, ac! ¡A ver! ¡Te veo! ¡Ok! ¡Pues yo ahí no llego! ¿Y ahora? ¡Ah! ¿Por aquí? ¿Has visto o no? Sí, ¿has visto cómo lo he hecho, no? ¿Hay que llegar ahí? Sí. Pero no te acerques tanto al bordecito. ¡Que te chocas con la pared! ¡Que no te estoy diciendo que te chocas! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Bueno! Mira, bazafesia de la jungla. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡No te acerques a... ¡Que no te acerques! ¡Ay, perdona! Así, más o menos. ¡Bueno! ¡Casi! 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 Bueno, mal que no pongo la webcam en esto. Porque estarías diciendo Dios mío, Geldor tiene ganas de tirarse por la ventana. ¡Right now! ¡A ver! ¡Uy! ¡No! ¿En serio? Voy a subir porque es que si no, no lo vas a hacer. Y por otro lado, ¿qué es por aquí? Sí, sí que es por aquí, sí. Vale, pues sigues llegando a ese árbol. ¡Holi! ¿Qué tal? ¡Holi! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué triste! ¡Vale, te... ¡No! ¡Uy, va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Portate! ¡Mira algo! ¡Ah! ¡Venga, tú puedes! ¡Aca, ca, ca! ¡No te rías! ¡No! ¿Qué? ¡Ah! Pensé que me habías tirado. ¡No he hecho nada! ¡Venga, tú puedes! ¡Eh! ¡A ver! ¡Tengo que correr! ¡Ja, ja, ja! ¡No te rías! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu pelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Qué triste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¡�, ja, ja! ¡Va, tú puedes! ¡Ja, ja, ja, ja! que no ves que te pasas, no corras tanto corre, pero caminando tampoco corre pero puedes frenar por el aire joder esa es buena, esa es buena bueno ya has llegado se estan paca ah no tio una a poco ahora tira casi oh tio porque se marcho Joder pero si es superfacil si tu lo dice corre pero corre Casi Puedes correr con el aire Con la W Venga ya Ahí has estado muy cerca Vale, vale Ya casi lo tengo Ya casi lo tengo No No, tío Me lo salta, me cago Ya No No, digas esto Que triste, de verdad Joder Dios Tanto el slime Esto yo ya lo he hecho No sé en qué hago haciendo Dios Bien Yo estaba conversando con los suscriptores y suscriptoras Tú haces la paquete Hay que saltar aquí Soy una paquete ¿Por qué? ¿Por qué subes tú? Bueno, va Gracias Venga A ver Vale Ah, mira Vale, vale Ahora, al siguiente Bien, al siguiente Estoy corriendo Y shift, corriendo y shift Había llegado Hay que pena Vale, vale Hay que pena Shift Vale, vale, vale ¿Y ahora, al siguiente? ¿Por qué lo mismo? Pues, supongo Sí, 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 sí Sí, sí, sí A ver, no vayas de sobrada ahora A ver si te vas a morir Que subir una enredadera A ver si te vas a caer Pero si es subir una enredadera Pero había un saltito antes Vale, ¿y ahora? Vale, queda toda la vuelta Eh, pero... Venga, te vas a la vuelta ¿Cuál? Ver aquí ¿Qué pasa? Ver aquí ¿Qué pasa? Has mirado ¿Pero qué? ¿Te habías caído? Sí Me parto lo jefe Me he caído Ya está ¿Ya está? No hace falta tanto ¿Sí? Sí, por si acaso Porque me ca... ¡Noooo! ¡Noooo! Ya basta Qué malo eres conmigo ¡No me tires! ¡No me tires! Perdón Triste Va, teleports, va Ya estamos aquí ¡Hoy va! ¡Ay, este hombre! ¿Y ahora qué? ¡Way! ¡Way! ¡No! ¡Oh, Dios! Espérate, a ver ¿Dónde está el teleport? Aquí está ¿Dónde está el teleport? ¡Joder! ¿En serio te has tirado? Hay que subir aquí Me imagino No me tires, eh Que te veo Que te veo Que te veo ¡Me cago en la mano! ¡Siii! ¡No! Vale, ya Uy, ahí hay una enredadera ¿Qué pasa con esa enredadera? Hay que llegar ahí ¡Oh! ¡Ay! Que no he pulsado sí Si no me cago Si no me pilla ahí, eh Teletransportate Déjame a mí, a ver ¡Yo soy parkour! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué haces! Me lo ha pasado sin pensar No lo he pensado Y yo me te transportaría en el aire Ah, o sea, que si eres un traitor mega pro en Minecraft parkour Sí Puedes pasar de ahí Interesting Interesting ¡Oli! ¡Oli! ¡Vale! ¡No te molas! Vale No, así no Espérate ¿Vale? No Muy pronto Casi Está ahí, eh Está ahí el punto ¡Oh, oh, oh! Me puedo saltar todo el nivel ¡Adiós! ¡No! ¡Qué trasposo! ¿Es así? A ver Se puede hacer así Lo ha puesto para eso Pero no es así realmente El nivel ¿Y cómo lo has hecho? Saltando con mucha energía Saltando con mucha energía Sí ¡Cabezazo! 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 En fin, espérate Vale, va Vamos a dejarlo por aquí Tenemos que grabar el survival Sí Tenemos que salir a grabarlo ¡Déjame probar! ¡Oh! Solo una vez, solo una vez Vale ¡Eh! ¡No! Muy buena Lo que estima es que hay que saltar al pixel pixel Y tú ahí saltas ¡Pixel pixel pixel! ¡Pixel pixel! ¡Pixel pixel! ¡Pixel pixel! ¡Pixel pixel pixel! En fin Vale, va Buena miniatura ¡Pixel pixel pixel! Preciosa la miniatura, eh A ver ¿Cómo la hacemos? Vamos a ver Es que me gusta mucho lo de acosar Así Espera 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 ¿Dónde está la cámara? Aquí está Vamos a acosar a la gente Hola A ver si llegamos a 2000 likes Dale a like O apareceremos en tu casa Debajo de tu cama Parecemos unos acosadores así, eh Vuelan mucho En fin Espero que os haya gustado Recordad el reto de likes, como digo Y nos vemos en otro Mikeando hoy Cojeando Dios mío, tu cabeza Otro cojeando en Minecraft ¡Sí! ¡Chao! Adiós Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!